En general, la visión ecológica de la basura pretende tomar los residuos orgánicos que se generan en la ciudad, como los que ven ahí en el infograma, restos de comida, papeles, cartones, restos de preparación de alimentos, a través de una gama de productos que nos permitan ya sea compostar en el balcón del departamento, ya sea en el espacio público, en el colegio, en un parque como estamos acá, y transformarlo en abono. Entonces, partimos con un problema y generamos biodiversidad, fuente de alimento. ¿Qué es esto? Este es mi joyita, este es el diseño más innovador que he desarrollado. Esto es un bioreactor de compostaje acelerado prefabricado modular. Este bioreactor permite cargar una tonelada de residuos orgánicos, de ferias libres, de mantención de áreas verdes, y con solo encender unos motores que le inyectan aire y recirculan los líquidos percolados, los filtran, y también filtran los olores, en 25 días obtengo compost inmaduro. Eso que ven ahí es la recirculación de líquidos. También usamos la naturaleza para filtrar los olores. Lo que hay contenido en este estanque se captura los gases y se hacen pasar por un filtro de humus, de compost o de material orgánico que permite filtrar los olores. De tal manera que esta herramienta es apropiada para trabajarla en cualquier lugar sin contaminar.